Sancocho Pon primero a calentar Ocumoyucayau llama Con su poquito de sal Y la bananita verde Que no debe de faltar Y la bananita verde Que no debe de faltar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar A mi cebollinha Porque es un sabor peculiar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar A mi cebollinha Porque es un sabor peculiar Y al ver amigo mío A la verdura blandar Eche ese pecado fresco Y limón sin reparar Y la botellita ron Que no debe de faltar Y la botellita ron Que no debe de faltar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar A mi cebollinha Que es un sabor peculiar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar A mi cebollinha Porque es un sabor peculiar Y al ver amigo mío Y al ver amigo mío A la verdura blandar Eche ese pecado fresco Y limón sin reparar Y la botellita ron Y la botellita ron Que no debe de faltar Y la botellita ron Que no debe de faltar Y la botellita ron Y la botellita ron Que no debe de faltar Y la botellita ron Y la botellita ron Y la botellita ron